la verdad que la agenda es muy amplia para todos los gustos el sábado en el teatro inmersal pepe soriano con la nona un clásico en el museo de la reconquista las 20 30 horas ese mismo sábado hay un grupo que se llama triple covers que va a ser su recital ya pasando el domingo tenemos un encuentro coral con el coro torcuato canta la delegación de torcuato este que es en la calle estrada 1150 de doctor 4 y lo que recién les decía el domingo 5 a las 2 de la tarde de la orquesta de música popular latinoamericana ricardo carpani en la bahía grande de nordelta mismo en el martinelli está este nuestro ciclo mensual de tango que cuenta con la conducción y presentación de sirio soldán que también es un gran referente de todo el mundo y toda la cultura de la cultura tanguera y el domingo en la plaza mitre este tenemos la presentación también de un gran artista es un es un fin de semana con con artistas de mucho peso en este caso es el caso de coco silly este que viene a hacer su cátedra del macho 2 en este caso este pero con la particularidad de que va a ser gratuito y al aire libre va a ser en la plaza mitra a las 6 de la tarde pedimos que estén un ratito antes una media hora antes para 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 también para poder ubicarse porque va a haber sillas este obviamente va a ser por orden de llegada porque es en la calle y gratuito así que los esperamos a todos va a ver este va a estar adecuado el espacio también con un gran escenario como si fuera un gran teatro para que todos puedan disfrutar de esta obra del coco silly perdónalos señor por las milanesas de soja y los pantalones chupines perdón señor por el encremamiento corporal y la depilación definitiva oh padre perdónalos por el tenis y por el voley perdón señor probaba sonicos y miranda no 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 no